Tantas veces que te vi, tantas veces que me duraste Ya tu sabes quien es tu mami, Rival y Ale Yo nunca te comprendi, pero tu a mi me fallaste Vamos a romper los esquemas, pena yo se que estas buena Sedúceme con tu falda y piel morena, estas buscando que yo te lleve No digas que no, que yo se que tu te atreves, tu puedes ser cañé Y como yo, que calma llueve, te espero en la esquina del 7-11 Te voy a dar 24-07, te voy a ponerle el grillete Ya tu sabes quienes son Rival y Ale, los dueños del bandidaje Contigo soy mas amable, y no me importa quien hable Sigue sintiendo presión, si yo soy tu tentación Neno te voy a llevar, conmigo te vas a quedar Y si te gusta la acción, hagamos una función Atívate pa' bailar, que ya no puedo aguantar esta gana de llevarte Rival y Ale, los dueños del bandidaje Nelly, la trayectoria, déjala caer Pesea, ya tu sabes quienes son Rival y Ale Ale, los dueños del bandidaje Nelly, la trayectoria, déjala caer Nelly, la trayectoria, déjala caer Nelly, la trayectoria, déjala caer D posición, la trayectoria, déjala caer